El Plenario Legislativo decidió integrar una comisión que analiza el expediente 17.926, reforma al tratamiento de la jurisdicción constitucional en la Constitución Política. El grupo de trabajo estará integrado por los diputados Luis Gerardo Villanueva Monge, Rodolfo Sotomayor Aguilar y Marielos Alfaro Murillo. Esta reforma vendría, entre otras cosas, a variar los criterios de admisibilidad de los casos que analiza la Sala Constitucional, dado que en actualidad no da abasto para cumplir con el precepto de ley pronta y cumplida. La Sala Constitucional